Era la lluvia de madrugada Era fiera como una pantera y suave como el algodón Era siempre primavera Se marchó Se fue por donde había venido y no volvió Y me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós Y una foto de carnet Y el alma llena de pena Siempre me despierto por la noche, no puedo dormir Se me queda el alma en vela Y sueño despierto con recuerdos que quieren salir Tengo la memoria llena Fue una noche en vez de prisionera de una cárcel de cristal Y yo sigo preguntando pero nadie sabe dónde está Nadie tiene la respuesta Era la lluvia de madrugada Era la lluvia de madrugada cálida como un fogón Era fiera como una pantera y suave como el algodón Era siempre primavera Se marchó Se fue por donde había venido y no volvió Y me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós Y una foto de carnet 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 Y una foto de carnet